Música Buenas tardes amigos de Digital TV Go y de Fuego TV Esta es una nueva edición de Hora Libre Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y hoy día, lunes 21 de marzo Empezamos una semana llena de información y de análisis de las principales noticias De los diferentes eventos de la política, de la sociedad y de la economía peruana, amigos Comenzamos pues con una agenda política un tanto recargada Nos enteramos ya de que el señor Hugo Chávez, el criticado funcionario que ejercía hasta hace poco la gerencia general de Petro Perú Ha renunciado para darle paso a nadie más y nada menos que a quien era también También gerente de finanzas corporativas de la petrolera estatal, el señor Fernando Torres Este fin de semana pues el Poder Ejecutivo estuvo muy atareado Después de que se informara sobre la situación penosa Perdón, crítica que está en la que está Petro Perú En la que ha asumido Petro Perú el actual directorio y la actual gerencia general Digo, ya ha pasado directorio y el renunciante plana gerencial Como nosotros bien sabemos Diferentes calificadoras de riesgo le han rebajado a Petro Perú La nota sobre sus bonos, ¿no es cierto? Standard & Poor's y Fitch le han rebajado la nota a su deuda Y realmente pues eso le ha traído serios problemas a Petro Perú Ustedes saben muy bien que estas empresas pues se mantienen con líneas de crédito Bueno, hay unas líneas de crédito de 1.400 millones de dólares De bancos locales y de bancos internacionales que ha sido cortada ahora pues que le han rebajado la nota de crédito Lo mismo sucede pues ahora que no tiene auditora La gran auditora internacional PWC se ha negado a hacerle auditoría a sus cuentas Esto después pues no de que viera pues de que sus prácticas en el interior no fueran del todo transparentes El señor Hugo Chávez arrastraba muchas críticas realmente por su conducción en la petrolera estatal La empresa más grande del Estado peruano Para algunos que piensen que de repente pues que el Estado peruano no tiene presencia en la actividad económica Si la tiene de manera reducida pero la tiene realmente Y Petro Perú es la empresa estatal más grande Una empresa pues inoperante realmente porque no participa en todas las fases del negocio de los hidrocarburos Pues no, usted sabe muy bien que el negocio de los hidrocarburos va desde la exploración, desde la producción, desde la excavación Pasando por el transporte, el refinado y después pues la distribución a los consumidores Es un negocio muy lucrativo, muy grande y Petro Perú no participa en todas Hace poco me parece que se ha decidido que Petro Perú vuelva a la explotación Y también hace poco, ahora que se ha reconstruido la refinería de Talara Se ha decidido que Petro Perú vuelva a volver al refinamiento Que ahora dicen que ya no es un negocio rentable Y menos para un país que no produce tanto petróleo Perú produce casi el 20% del petróleo que consume Perú es un importador de petróleo Podríamos producir más pero lamentablemente pues en el Perú A pesar de tener algunos yacimientos petrolíferos en la costa norte y en la selva Que podrían ser atractivos para algún inversón privado O de repente para Petro Perú si es que tuviera la capacidad Lamentablemente pues las trabas y lo difícil que es la industria hidrocarburos En el Perú hacen difícil después de que se puedan explotar esos pozos petroleros Y ello hace pues que el Perú solamente produzca el 20% de los combustibles y del petróleo que consume Es un país importador de petróleo Perú Y para un país importador de petróleo es difícil pues importar petróleo para refinarlo acá y después venderlo No es un negocio o al menos no es tan rentable como para justificar una inversión de 5 mil millones de dólares Que fue lo que costó la reconstrucción de la refinería de Talara Esperemos que este gobierno pues tome cartas en el asunto que realmente enmiende todo el rumbo que ha estado llevando en los últimos meses Petro Perú no había estado así ni con Ollanta Humala, ni con Martín Vizcarra, ni con el señor Francisco Sagasti Y es una pena realmente pues que lo poco acertado que es el gobierno del señor Pedro Castillo Para hacer sus nombramientos, para entregar cargos de confianza a diferentes funcionarios Se equivoquen ¿No? Es realmente... Digo esto para no caer en la sospecha de que ellos son corruptos Y que ponen a la gente de su propio partido político y que pagan con cargos del estatales Favores recibidos en las campañas No me consta, no quiero afirmarlo Yo sé que de repente en la mente de ustedes, de algún periodista ideologizado Si es una conclusión, si creen que es una verdad absoluta Yo creo que finalmente en la administración pública, en la política Uno tiene que designar a personas que sean de su entera confianza Uno no puede llamar pues a que trabaje con uno en el estado pues a un desconocido A una persona con la que no tengas mucha... no tengas mucho conocimiento De dónde es, de dónde viene, cómo son sus formas de trabajar En lo profesional y también en lo personal ¿No es cierto? Me recuerda mucho a una antítesis, les cuento El expresidente, el señor Manuel Prado El presidente, hijo de Manuel Ignacio Prado Dos veces presidente de la república Ustedes deben conocerlo en los libros de historia Se habla mucho de Prado, de Manuel Prado El hijo de José Ignacio Prado Ochoa El expresidente que nos dejó en medio de la guerra con Chile Y que era pues de la familia de los grandes multimillonarios que eran los Prado Bueno, en la última fase de su segundo gobierno El señor Prado llamó para que le administre el gobierno Para que sea su primer ministro y su ministro de economía A Pedro Beltrán Espantoso Que era un economista ortodoxo Un tipo liberal que venía de estudiar en la London School of Economics Una universidad inglesa Y llamó a su opositor Que en ese tiempo pues él era el fundador del diario La Prensa Un diario muy poderoso en esos momentos Y le dijo Ven para que seas mi primer ministro Y para que seas el ministro de economía Eso más o menos en la década de los Obviamente en la década de los 50's Pero creo que era 57, 58, 59 Por ahí lo llamó Y el señor Espantoso asumió el premierato Asumió la conducción del Ministerio de Hacienda En ese momento se llamaba Y condujo al Perú a una bonanza increíble Que ya había nacido con Odría En la década de los 50's Hizo un gran trabajo No como presidente porque él llegó por un golpe de Estado Que le hizo al señor José Luis Bustamante y Rivero Pero en materia económica y en materia social y en materia de infraestructura Lo de Odría no ha tenido un similar en los últimos años Esta bonanza que hubo con Odría La siguió y la repotenció Pedro Beltrán Espantoso Y la siguió el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry Y ustedes pueden hablar con gente antigua Que les va a decir que en la década de los 60's El Perú gozaba de esta De una bonanza económica parecida a la que vivimos actualmente O la que vivimos hace un par de años, perdón Porque ya no estamos en esa bonanza Pero la bonanza, por ejemplo, que teníamos en el 2012, 13, 14 ¿Se acuerdan? Bueno, así la teníamos en los años 60 Claro que era otro tipo de sociedad Y en ese tiempo el Perú era un país más discriminador Más clasista Había una separación más abrupta Una grieta que separaba entre la costa y la sierra Entre los pobladores de la costa y de la sierra Y también esas eran otras maneras de hacer política Tanto así que como les cuento El señor, el expresidente Manuel Prado Lo llamó Pedro Ángel Beltrán, espantoso Vamos a conversar con un hombre que me encanta Con el que me ha encantado conversar y conocerlo Él es el presidente, fundador del Partido Político Perú Nación El señor Francisco Díaz Canseco A quien le damos la más cordial bienvenida Señor Díaz Canseco, buenas tardes ¿Nos escucha? Señor Díaz Canseco, buenas tardes Perfectamente, estaba escuchando muy interesante todo lo que usted ha dicho Encantado de dialogar con usted Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros Esta hora de la tarde, señor Díaz Canseco Bueno, vuelta estamos pues en estas crisis Minicrisis Que están enmarcadas en una crisis ya general, generalizada Que se dan en la política peruana Ha renunciado y se ha designado ya a su reemplazante rápidamente El señor Hugo Chávez A la gerencia general de Petro Perú El señor Hugo Chávez Era sindicado por haberse reunido En la vivienda de Zarratea Embreña Con el presidente de la república Donde presuntamente Este, ya lo comprobarán las autoridades judiciales Habría pues Hecho algunos arreglos Algunas, este Habría dirigido Algunas licitaciones Con algunos proveedores del estado Pero lo que más llama la atención Es la penosa La calamitosa situación En la que se encuentra Petro Perú La petrolera estatal peruana La empresa más grande del estado peruano Cuyas Cuya nota crediticia De su deuda De sus bonos Ha sido rebajada en las últimas semanas Por las principales calificadoras de riesgo Y pues Estamos pues en esta situación Con esta petrolera Que está muy mal financieramente Señor Díaz Canseco ¿Cuál es la opinión La lectura que usted tiene al respecto? Mire Ya era hora que Chávez Que es un corrupto Renunciar Él como usted recordará Se reunió en Palacio Con Pedro Castillo Y con Padre López Para evidentemente Amarrar la licitación Por la cual A la empresa Jeven Petróle O sea Petróle del Cielo Porque realmente le cae el cielo El asunto Le dieron primero Una licitación fraudulenta Por 74 millones de dólares Para abastecer a Petro Perú De biodiesel Tuvieron que anularla Porque el acto se realizó Sin el requisito de notario Y en la segunda oportunidad Le volvieron a dar La buena pro A Jeven Petróle Por 80 millones de dólares ¿Y cuál ha sido El resultado de esto? Que Desde febrero O sea El contrato de Jeven Petróle Señalaba que tenía Que entregar 300 mil barriles Hasta el mes de abril No ha entregado nada Ha desabastecido De biodiesel A Petro Perú Sí Y ha buscado Que Moviendo la vara Que ya sabemos que tiene Y que viene directamente Para su gobierno La exomene de toda culpa Invocando Fuerza mayor En base al conflicto Que tiene Rusia con Ucrania Que tanto daño Le haciendo todo el mundo Que es un acto de genocidio De parte De la de Mil Putin Pero Ese es el resultado De su gestión ¿Qué le quedaba a Chávez? Renunciar Pero antes de renunciar Esculpó de toda Responsabilidad A Jeven Petróle Eso es lo que ocurre Cuando se Pergueñan Dicitaciones fraudulentas En las cuales No se cuida El interés del Estado Que es el de todos los peruanos Sino los bolsillos De personajes corruptos Como Hugo Chávez O como su socio Pedro Castillo Y la verdad es que Su reemplazante El señor Acá tengo su nombre Jesús Fernando Torres Que hasta hace poco Era el gerente Corporativo De finanzas De Petro Perú De la línea De Hugo Chávez De su misma óptica De su mismo grupo En realidad Es el reemplazante ¿No? Uno no tiene Muchas esperanzas De que vaya a hacer Cosas distintas A las que hizo Hugo Chávez Cuya gestión Es deplorada Por varios Ex presidentes De Petro Perú Ahorita vamos a conversar Con César Gutiérrez Y off the record El señor se mostraba Muy preocupado Realmente por el reemplazante ¿Será que Dos cosas? O no hay Profesionales Calificados De De una Trayectoria Limpia Y obviamente Exitosa Que conozcan Al gobierno O es que el gobierno No conoce a nadie Y Tiene que nombrar Pues a lo que haya Yo creo que Hay un dicho antiguo Que dice así Dime con quien andas Y te diré quien eres Castillo demostrado Ser un personaje corrupto Incapaz Ignorante Está destruyendo Al Perú Confrontándolo Y además Utilizando todos los recursos Del Estado Para tratar de sostenerse En la calidad Nada menos Que el primer magistrado De la nación La gente que lo acompaña 80 ministros En cuatro meses Cuatro gabinetes Ministeriales Impresentables Como este sujeto Valer A quien yo expulsé De Perú Nación Porque conocía Sus andanzas Rafael López Aliaga También tuvo que expulsar Los renovación Y antes Lo de los impulsores Del APRA Lo reconojo Como presidente Del Consejo de Ministros Bueno Y ahora tenemos Otra serie Impresentables ¿Por qué? Porque ese es el entorno Dentre el cual Se desenvuelve Pedro Castillo Él no tiene acceso A personas De otra capacidad Evidentemente De otra moral Y de otra vocación De servicio Porque lo que ha ocurrido Con Castillo Con Dina Boluarte Y con Vladimir Cerrón Condenado por la Suprema Por el delito De corrupción O sea es un delincuente Es un asalto al poder Por parte de una pandilla Llamada Los dinámicos del centro Entonces En ese escenario No podemos esperar Mucho más Eso es lo que ellos Pueden traer Al mandito del Estado Y lo que van a seguir Trayendo Dentro del contexto De otro factor El amillismo Él pone a sus amigos Y un tercer factor Las cuotas Él ha puesto A tres ministros Como cuota De Vladimir Cerrón Para preservar Los veinte y tantos Votos que tiene Perú Libre En la bancada De Perú Libre En el Congreso De esa manera Que incluye al curandero Cuya renuncia Ha pedido Nada menos Que el Colegio Médico Del Perú Ha puesto A un señor Salas creo Que es la cuota Que le ha pedido Somos Perú Para votar por él Y salvar los cuarenta y tantos Votos que requiere Para que no se pueda llegar A los ochenta y siete A través de las cuales El Perú se podría liberar Este personaje Mediante la vacancia ¿Por qué motivo? Ya lo sabemos Inmoralidad permanente Entonces Ese es el problema Central que tenemos Una persona Sin capacidad Para gobernar Sin moral Para hacerlo Y yo le diría La verdad Me quedé muy sorprendido El otro día Cuando flagrantemente Volvió a mentir Ante el Congreso Sobre su relación Con Canelín López Que usted recordará La admitió Ante el periodista CNN Cuando lo entrevistó La negó en la Fiscalía Volvió a admitirla Después Se probó Que le ha organizado Los cumpleaños De sus hijos Y su propio cumpleaños En el Palacio del Gobierno Y no la conoce Y no la ha tratado Y no sabe quién es No pues Prueba sacando Entonces ¿Cómo se atreve A mentir de esa manera? Y luego El plagio Del discurso Se presenta en el Congreso Supuestamente Para un importante Mensaje a la Nación Y copia íntegramente El discurso Que había pronunciado Una semana antes A Níban Torres Cuando se presentó Para obtener El voto de confianza En el Congreso ¿Qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? Eso es sintomático ¿A qué nivel ha pasado En la política de Perú? Señor Díaz-Ganceco Eso es sintomático Tampoco les importa Lo que vayan a comunicar O lo que piense La prensa O lo que piense El pueblo Que lo esté escuchando Que el asistente Que hizo ese Ese discurso Copió y pegó Agarró Llevó Trajo acá Trajo acá Cortó aquí Y a presidente Y vaya a hablar Al Congreso Pero obviamente Este gobierno Es muy decepcionante A mí me ha decepcionado Mucho No soy tremendista Ni soy Tan negativo Pero sí es realmente Muy decepcionante Son 50 ministros Que han pasado En los Casi En los 18 ministerios Que hay en los últimos 8 meses Este es un récord Realmente ¿No? ¿Qué efecto negativo Tendrá esto? Mire Hay algo más grave Todavía No se le está dando El peso Que requiere El efecto De la invasión De Ucrania Por parte de Rusia Y paso a explicar El 90% Del trigo Que se consume En el Perú Con el que se hace El pan nuestro De cada día Es importado Rusia es el primer Produtor de trigo Del mundo Y Ucrania El cuarto El quinto Controlan el 29% De las exportaciones Del trigo De todo el mundo Ya el precio Del trigo Se disparó Y se va a seguir Disparando Y se estima Que para junio Va a haber un aumento Del precio del trigo Del 60% Lo cual directamente Significa Un aumento No menos Del 60% En el precio Del pan En el Perú El 84% De los combustibles Que se usan Del Perú Son importados Así es El precio Felizmente El precio del crudo Ha bajado Ayer a 95 dólares Un nivel De hace un mes Pero se estima Que se va a disparar Luego A menos que se empiecen A utilizar Reservas de Arabia Saudita Y los embiertos árabes Que están todavía En juego Y esto significa Que el precio del petróleo Va a subir Y el Perú Y el Perú Es un importador De petróleo Y el precio Del maíz Ha subido 77% Y ese maíz Que se importa En el Perú Es un maíz Que sirve Para alimentar A los pollos El precio Del pollo Va a seguir Subiendo Inexorablemente Y el precio De la soya También ha subido Y se ha disparado ¿Y usted sabe Por qué GEDEN Petróleo No va asesivo A Petro Perú? Porque para hacer El biodiesel Usan soya Y el precio De la soya Se ha disparado Y a Samira Ayubadeo Como se llame Este sujeto Samira No le conviene Ya ese negocio Porque va a perder Hasta la camiseta Por el alza El precio De la soya Entonces ¿Qué es lo que dice? Que por fuerza mayor No consigue el insumo Mentira Lo puede conseguir Pero a un precio Mucho más alto Perdiendo plata Y le perdonan la vida Porque ahí hay un poima De por medio Esto es realmente indignante Porque lo que está De por medio De la economía Precisamente De los más pobres Los que más van a ser Afectados Por el precio del pan El precio del pollo Etcétera Y sobre esto ¿Qué está haciendo Pedro Castillo? Nada Absolutamente Nada ¿Y qué tendría que hacer? Porque a mí no me gusta Solamente hacer la crítica Sino también plantear Soluciones Que dar un fondo De compensación Como el que existe Para los combustibles En este caso Para los productos básicos Tribos Soya Sobre todo El maíz Con el objeto De que Concertando Con los importadores Privados Se puede llegar A fijar un precio Subsidiado Mientras dure la crisis Para eso El Congreso Le ha dado A Castillo El presupuesto Más alto De la República 197 mil millones De soles Pero el problema Tienen capacidad Para discernir Para administrar Para distribuir Para hacer el fondo Lo que yo estoy planteando No tiene capacidad No funciona Claro Ellos deberían prever El escenario Que va a suceder Que está cantado Que va a suceder así Y puedes tomar Algunas precauciones Pero no hay que olvidar Que el señor Oscar Graham El actual Ministro De Economía De Finanzas Que me dicen Incluso En el ambiente Periodístico Se habla mucho De que es Un profesional De primerísimo nivel De carrera Un funcionario De carrera Con amplia trayectoria En el ámbito público Y privado Que mire Le voy a contar algo Fue el MEF Que es el Accionista Del 40% De Petro Perú Porque Petro Perú Tiene accionistas El 60% Es del Ministerio De Energía Y Minas Y el otro 40% Del MEF Y fue Por el MEF Que rechazó Al actual Directorio O al directorio Renunciante Y a Hugo Chávez Y a la Plana Gerencial Renunciante Que los rechazó Lo que motivó Que el presidente Los terminara sacando Porque el Cerronista El ministro Cerronista Carlos Paredes Del Ministerio De Energía Y Minas Si lo respaldaba Pero Oscar Graham Y el Ministerio De Economía Y Finanzas No lo respaldaban Por el desmadre Que habían hecho En Petro Perú Lo sacaron Y eso a mi me da Pues una esperanza De que de repente Oscar Graham Va a hacerse valer Va a pisar fuerte Va a A golpear la mesa Y va a decir Bueno mire señor presidente Si me han nombrado Ministro de Economía Háganme caso En algunas cosas ¿No? Y él Junto con Julio Velarde En el BCR De repente Pueden Hacerle Al presidente Saber Evidenciarle A él Que es lo que debe hacer En materia económica Para que no El Perú No vaya tan mal Como ha estado Lleno Los últimos años Como los últimos meses Perdón ¿Usted cree eso? ¿Tiene esperanzas de ello? Mire ojalá Por el bien de nuestro país Ojalá que Graham Que efectivamente Tiene una trayectoria impecable Que continúe Con esa trayectoria Lo que pasa es que Cuando entran al poder Manejado por un personaje Como Castillo El asunto Como que se deteriora Como que se malea Claro Como que se dissona ¿No es cierto? Y como que empiezan Las concesiones Que en muchos casos Son inaceptables Si Graham No empieza a dar concesiones De repente Lo sacan Porque así funciona Este señor Claro 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 Pero o sea Digamos Oscar Graham No es tan tonto Tampoco no es que Él lo seduzca Tanto el poder Como para meterse A ciegas A gobernar Incluso a poner en riesgo Su prestigio A gobernar pues Con alguien Que de repente No le den las concesiones Que él necesita Para poder hacer su trabajo Así que Por ahí yo le daría Una esperanza Pero vamos al tema Del conflicto militar Entre Ucrania y Rusia Señor Descanseco Quería hablarlo Quería abordarlo Con usted Vladimir Putin Es un líder mundial Que Es muy variopinto De repente Es ahorita La persona más poderosa Del mundo Porque sus decisiones Y sus acciones Han hecho Que el mundo Tiemble Casi tanto Como lo hizo La pandemia Usted le diría A los peruanos Que esta es Una guerra Entre Maneras De hacer política Una autoritaria Por parte De Putin Porque Putin Hay que decirlo Es casi como un zar En Rusia Él no acepta Oposición Política Él no acepta Medios de comunicación Críticos Él no acepta Disidencias Y por otro lado En Occidente Pues la democracia Liberal Ese es Un escenario O el otro Que es A una OTAN A una A un occidente Que son muy ambiciosos Y que quieren Arrinconar a Rusia Y que quieren Que Ucrania Sea parte de la OTAN Y que quieren Que países Que están dentro De la esfera De influencia De Rusia Sean parte de la OTAN Para arrinconar a Rusia Y que ello ha conllevado Pues a que a Rusia Sobrereaccione Ante ello ¿Cuál de las dos Explicaciones Le daría a usted A los peruanos Que de repente No tienen mucho Conocimiento De este tema? Mire, Putin Es un autócrata Que se enfrenta Al resto de países Que constituyen Un sistema Democrático Putin No ha Medido Los resultados De su agresión A Ucrania Porque pensó Que con un país Mucho más pequeño De 44 millones De habitantes Y que tiene Una Un ejército Que es 10 veces Menor el número Que el de él Los iba a arrasar En 3 o 4 días Y gracias A la heroica Resistencia Del pueblo Ucraniano No ha podido hacerlo Y ha tenido Pérdidas Gigantescas Por ejemplo Se calcula Que los Brusos Han perdido Alrededor de 1.054 Vehículos Ativados La mayor parte Tanques Durante esta guerra En tanto que Los ucranianos Solamente han perdido 250 Y si bien A nivel militar Las pérdidas De Rusia Son probablemente 5 veces mayores Que la de Ucrania No ocurre lo mismo Con los civiles Porque Putin Está asesinando Civiles Acaba de volar Un teatro En Maripol Donde se habían Refugiado Mil madres De familia Con sus niños Y no se sabe Cuántas madres Y cuántos niños Han muertos Eso se llama Genocidio Putin Es un déspota Que tiene una visión Imperialista Y quiere reproducir Y lo dijo Lo que fue La Unión Soviética Que según él La caída De la Unión Soviética En 1991 Fue el mayor Desastre geopolítico Del siglo XX ¿Cómo? La caída De un gobierno Despótico Autoritario No Dictatorial Que asesinó A miles de personas Basta leer El libro De Solgenice Sobre el Gulag Para entender Lo que era La Unión Soviética Especialmente En la época de Stalin Y Putin Es más de lo mismo Solo que no se refugia Tras el cuento De que es comunista Por ejemplo A ver Tenían La nueva clase Que eran los que manejaban El poder Él tiene Los oligarcas Que son la pandilla De amigos A los cuales Él les ha acudicado Las privatizaciones De las empresas Estatales Rusas Y los ha vuelto Todos bionarios Usted ha visto Por ejemplo Un caso curioso Este Roman Abramovich El dueño Del Chelsea El equipo de fútbol Chelsea En Inglaterra Que ya prácticamente Se lo ha quitado El gobierno inglés Resulta que está Participando En las negociaciones De paz Con Ucrania O sea Un empresario privado Claro Porque toda Es lo paradójico Del comunismo Las familias Más poderosas Del partido Que formaban parte Del partido Comunista De la Unión Soviética Cuando cae La Unión Soviética Se transformaron En la clase alta De Rusia Es increíble O sea Esas familias Esas familias poderosas Que estaban Alrededor Del poder En el partido Comunista De la Unión Soviética Se adueñaron De los pozos Petroleros De Rusia De los yacimientos Gasíferos De los yacimientos Minerales Y ahora pues son Robben Abramovich Es un judío Ruso Pero quiero decirle algo Vladimir Putin Ha despotricado Varias veces Y ha hablado Varias veces Mal De los bolcheviques Él dice Que él quiere Recuperar La grandeza De Rusia La grandeza Histórica Que va más allá De la Unión Soviética Él reclama Esa grandeza De Rusia De Rusia Que viene Desde el imperio Ruso Desde Iván El Terrible Desde Pedro El Grande Desde Catalina La grande Que pasó Por la Unión Soviética Ya con un matiz Ideológico Y que ahora Con esta Rusia Rusia sigue siendo El país más grande Del mundo 17 millones De kilómetros cuadrados Casi tan grande Como Sudamérica El país Con las mayores Reservas De recursos naturales De todo tipo Del mundo Recursos mineros Recursos Hidrocarburíferos Agrícolas Forestales De todo tipo Y él quiere Pues esa grandeza Rusa Histórica A pesar de que Rusia Tiene una economía Más pequeña Que la italiana Pero le quiero comentar ¿Por qué Rusia Porque es que la OTAN Parece que la hubiese Agarrado a Rusia De tonto ¿Sabes por qué? Porque cuando cayó El muro de Berlín La OTAN Le prometió A Rusia Que en ese momento Volvía a ser Rusia Le prometió Que no Que más allá De Alemania Si que digo Que si permitía La reunificación De Alemania La OTAN No se iba a expandir Más allá de Alemania Sin embargo En el año 99 Polonia Hungría Y Rumanía Se hicieron parte De la OTAN Después en el año 2004 Estonia Letonia Y Lituania Se fueron parte De la OTAN Es decir Rusia cree Que le han estado Mintiendo Que le han estado Engañando Que le prometieron Que no iba a ser así Y al final Fue así ¿Esto de repente Puede explicar un poco La conducta de Rusia Y de Vladimir Putin? ¿Usted qué dice? No lo justifica Porque Para comenzar El acuerdo Se hizo No con el gobierno No fue un acuerdo Fue algo verbal Y no podía ser un acuerdo Porque no se puede jugar Con la soberanía De los países O sea La OTAN A la cual no pertenecía Polonia No podía decir de antemano Ahora Polonia No puede ser parte De la organización Del tratado del Atlántico Norte Porque los rusos No lo quieren ¿No es cierto? No Hay que respetar La soberanía De cada país Y eso es lo que El señor Putin No respeta Se apoderó De Crimea A la mala En el 2014 Ha metido Una serie De problemas Ha estado Instaurando problemas En la zona Del Dovaz En el sureste De De Ucrania Porque ahí hay Una minoría rusa No una mayoría rusa Una minoría rusa Y ahora lo que ha pretendido Es Ha declarado La Duma rusa O sea El Parlamento Ruso Que lo controla Él al 100% Que existen ahí Dos republiquetas Artificiales Creadas por Rusia Después de apoderarse ¿Y por qué se están peleando El puerto de Mariupol Que no queda En el Mar Negro Como se dice Sino en el Mar de Azov Que está conectado Al Mar Negro Con el estrecho de Kerch Porque Mariupol Es un puerto clave Para manejar El Mar de Azov Donde hace muchos años Que los rusos Impiden el ingreso De barcos Ucranianos Entonces Es una política De invasión Él querrá Reproducir El imperio ruso Pero no puede hacerlo A costa De la soberanía Absoluta Que un país Como Ucrania Tiene derecho A tener Y que está sosteniendo Heroicamente El pueblo ucraniano Y su presidente ¿Y qué es lo que está haciendo Putin? Agrediendo a civiles Matando gente Generando una guerra Que no tiene Ningún tipo de sentido En pleno siglo XXI ¿Para qué? Para ocupar territorio Ante Ucrania Para apoderarse de Ucrania Como lo ha hecho De Bielorrusia Para apoderarse de Ucrania Como lo ha hecho De Georgia Desde el 2008 Para colocar guarniciones En Ucrania Como lo ha hecho En Moldavia Y para establecer Un régimen autocrático En donde no hay libertad Públicas Meten presos A los disidentes A Zabal El primer opositor De Putin Lo mandó a envenenar Y se libró De la muerte Porque se fue a Alemania Regresó Heroicamente a Moscú Y lo mandó a supercarse ¿Qué es esto? ¿En dónde está viviendo Putin? Está viviendo En su propio mundo Que además Hay otra cosa Muy importante Para todo esto ¿Qué efecto tiene esto Sobre los pueblos rusos? Hay 400 Empresas extranjeras McDonald's Que se han retirado De Rusia Ya Estados Unidos Ha prohibido La importación Del petróleo ruso Y la Unión Soviética Le está poniendo Toda clase De sanciones económicas Al final de cuentas Van a precludiar Para quienes A los rusos A la población De Rusia Después de que habían Logrado insertarse En la economía mundial Se habían convertido En una potencia Exportadora El primer exportador De trigo El segundo exportador De petróleo Como usted bien señala Con las riquezas naturales Que tienen Está hundiendo La economía rusa Y el futuro De Rusia Como lo dicen Muchos analistas Pero ¿Pero qué señor? Es un personalista Autocrítica Y finalmente Usted me permite La corrupción existente Todos los oligarcas rusos Que hacen despliegue En el extranjero Especialmente En la capital De Gran Bretaña En Londres Son fruto De la corrupción De Putin Porque está establecido Que esos oligarcas En realidad Son testaferros De Putin Señor Dejanseco Se han construido Una opción De 1200 millones De dólares Frente al Mar Negro Eso es lo que tenemos Al frente Señor Dejanseco Una de las cláusulas O de repente La cláusula Más importante De la conformación De la OTAN Es Que la OTAN Si es que uno De sus miembros Es atacado Todos los miembros Responden ¿Ok? Y la OTAN Fue creada Como contraparte A la Unión Soviética En la década De los 50 60 La Unión Soviética Ya no existe Sin embargo La OTAN Si sigue existiendo ¿Cuál es el objetivo De la OTAN? Rusia Si no la OTAN Hubiese desaparecido Es decir Claro Cada país Tiene derecho De ser parte De la organización Multilateral Que quiera Porque para eso Es soberano Pero Rusia Entiende Que la OTAN Fue creada Primero para Su antiguo Para la Unión Soviética Y sigue existiendo Contra ella misma Entonces ¿Qué pasa si es que En el límite de Rusia Existe un país Que es parte de la OTAN? Que lo existe Porque Letonia Lituania Lituania Y Estonia Los tres países bálticos Limitan con Rusia Y son parte de la OTAN Es decir Si es que pasa algo Con estos países La van a atacar a la Rusia Ucrania tiene un valor Más importante Porque por ahí Pasan todos Los gasoductos Con los que Rusia Abastece a Europa Del gas natural Y también Por su cercanía Con Moscú Entonces Le incomoda A Rusia A ello Y los de la OTAN Que no se hagan Los de la vista gorda O sea Trato por ponerme En el papel del otro Que es lo que el otro piensa No me gusta Putin Hay muchas cosas Criticables de él No es un demócrata Y yo como periodista Tengo que apoyar La democracia Porque si es que Yo no viviera en una democracia No podría ejercer mi profesión Por eso es que No soy imparcial Y siempre estoy de parte De las libertades sociales Y de la democracia Y del Estado de Derecho Pero digamos Un poco abusivos También los de la OTAN ¿No? Estados Unidos Y sus amigos europeos ¿Por qué querer Poner contra las cuerdas A Rusia Con Ucrania En la OTAN? En primer lugar Ucrania No había sido Aceptada hasta ahora Por la OTAN Pero tiene claras Pero el presidente Volodymyr Sielinski Tiene grandes intenciones De ser parte De la Unión Europea Y ser parte De la OTAN Señor Viejaseco Mire Si hubiera entrado A la OTAN antes Rusia no hubiera entrado No hubiera invadido Ucrania No se hubiera atrevido A hacerlo Porque la OTAN Permítame que le aclare Es una alianza Defensiva Artículo quinto Del tratado No es una alianza Ofensiva Nunca ha intentado Invadir Rusia Lo que ha hecho Extender un cordón Frente a una potencia Agresora Que se extendió En la época De la Unión Soviética Por diferentes lugares Del mundo Y que Putin Pretende extender ahora La invasión La invasión de Ucrania La ha hecho Rusia Ucrania no ha invadido A Rusia Y no hay un solo país De la OTAN Que haya invadido A Rusia Nunca ha intentado hacerlo No hay precedentes Que hubiera ocurrido Sin embargo Ya este señor Tomó Crimea Por la fuerza En 2014 Tomó Georgia Por la fuerza En 2008 Puso Guardia En Moldavia En 2009 O sea Ha ido expandiéndose Con los países Que están alrededor De Rusia Lo cual justifica Que hay una alianza Defensiva Frente al nuevo Imperialismo de Putin Que es similar Al imperialismo sovietico Esa es la diferencia Estamos frente a una alianza Defensiva Y frente a un estado Agresor Y genocida Que está matando Mujeres Niños Ancianos Y miles Centenares De miles De personas Da pena Es terrible Es terrible ¿Cuál cree que es el papel De China? ¿Usted cree que China Puede ser ese interlocutor Que hace falta Para poder Desatar Este Desatar Que se ha formado? China No va a actuar China Está actuando Por lo bajo China China Tiene Dos mensajes Diferentes Hacia afuera Un lenguaje En favor De la paz Aunque ha dado Su respaldo A Putin Y hacia el interior De China Un lenguaje En favor De la agresión Porque a China Lo que le interesa Es tomar Taiwán Por eso Es que el Japón Ha tomado Ahora una actitud Mucho más decidida Frente a lo que Está ocurriendo En Ucrania Porque se sabe Que lo que se viene Después Es que China Intente Inmahir Taiwán El segundo tema Que para mí Es clarísimo Es que si no Lo detienen A Putin Ahora Va a continuar Porque en lo que Estamos Es frente a un autócrata Agresivo Además Absolutamente Inescrupuloso Genocida Asesino Porque es un asesino Cabal Que está Destruyendo A un país Simplemente Porque su Quimérica idea De un imperialismo Remosado En el siglo XXI Lo cual es Absolutamente Posoleto En la medida En que Con las ojivas Nucleares Nucleares El riesgo Que él se corre Es que se le Vengan todos Encima No olvide usted Lo siguiente Rusia tiene Más o menos La misma cantidad De ojivas Nucleares Que Estados Unidos Pero sumados Todos los países De occidente Que están Imponiendo La inversión De la Rusia Los duplican Y China tiene Una cantidad Muy reducida De las nucleares Entonces en el escenario Completo de este asunto El gran perdedor Va a ser Rusia ¿Y qué ha ganado Putin con todo esto? ¿Qué es lo que ha ganado? Para su pueblo Se está gobernando Para el pueblo Nada Absolutamente Nada Y al Perú Lo que le está Cayendo encima Es El efecto Lateral Del trigo Del incremento Mire usted En los Últimos dos meses El aumento De precios De los commodities Los productos básicos Tipos Trio Soya Maíz Etcétera Ha sido El 26% Ya estamos Viendo el efecto De Por ejemplo El 55% De los fertilizantes Que se importan De la Perú Viene de Ucrania Ya se disparó El precio De los fertilizantes Porque no hay Y el trigo Va a ser peor Todavía Porque Ucrania Que es el quinto Productor No va a tener Cosecha este año Entonces Esto es lo que está generando El señor Vladimir Putin Yo no le digo señor El genocida a Putin Gracias a una política Intervencionista Inaceptable Porque Ucrania Es un país soberano No tiene por qué aceptar Que Rusia diga Esta es mi seria de influencia Ustedes se quedan acá A mi costadito Haciendo lo que Yo ordeno Que sea Como ha hecho Con Bielorrusia Por ejemplo Que ahora es Simplemente un súbito Pero por voluntad De ellos El presidente Alexander Lukashenko Es presidente O dictador De Bielorrusia Desde 1994 Y es un aliado De Rusia Por la historia En común Que tienen Pero porque Ellos quieren Porque usted Porque está maleante En ocultín Asesina gente Envenena Apuesto a su amante Una chica de 18 años En el Congreso En el Parlamento De Bielorrusia ¿Con qué votos? Y gana todas las elecciones Como todos estos dictadores Con el 99% Porque no tienen oposición Y todo estrafa Eso es lo que pasa Con las autocras Entonces Eso es lo que tenemos Que entender Y rechazar absolutamente Yo espero que un siguiente Logre imponerse Finalmente De este sujeto Que es un peligro Para la humanidad Un hombre que no ha vacilado En asesinar miles de personas Por su esquema Este teórico De conseguir Un nuevo imperio Putinesco Por llamarlo así Así es Señor Díaz Canseco Ha sido un placer Conversar con usted En Hora Libre La verdad es que Nos hemos explayado En algunos temas De la actualidad Y para mí Es un placer Muchísimas gracias El placer es el mío Reiterarle como siempre Que mi partido Perú Nación Siempre seguirá luchando Por una democracia Con justicia social Y sin corrupción Ok Muy amable Gracias Hasta una próxima oportunidad Muchísimas gracias Amigos Vamos a ir a un pequeño corte comercial Y regresamos con La entrevista Del expresidente Petro Perú César Gutiérrez No se muevan Ya volvemos Hay de decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas Alfombras Alfombras peluche Con pelo aeto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Y más Alfombras 100% Decorativas Con colores Modernos Y de temporada Dale vida Y de belleza A tu hogar Hay de decoraciones Comunícate ahora mismo A el 980 898 677 Marca el número Ahora mismo Hay de decoraciones Vive a la moda Suena como muy lejano El último primer día De clases ¿No? Pero ese día regresa Y regresan las fotos Que lo inmortalizan Las alegres Las serias Las Ya estamos tarde Vámonos Vámonos O las caóticas Para ese nuevo primer día En Tailoy Encontrarás de todo Para volver con todo Y en tailoy.com.pe También Regresa al cole Con Tailoy Verna Vámonos El nächsten El último tercer día Presidente Vámonos 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 Comunícate Vámonos e Tear Con choices Gracias por ver el video. Estamos aquí en el segundo bloque de Hora Libre, amigos, y ahora vamos a conectarnos por un enlace telefónico con el expresidente de Petro Perú, el señor César Gutiérrez. Don César, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por aceptar conversar con nosotros. Es justamente la coyuntura en la que se ha desarrollado en Petro Perú, en la petrolera estatal peruana, en la que hace poco ha renunciado Hugo Chávez, y ahora ha asumido un hombre que era pues de su misma línea, Fernando Torres, Fernando de la Torre, que hasta hace poco era gerente corporativo de finanzas de Petro Perú. Fue parte de su equipo de trabajo cuando asumieron la gerencia de Petro Perú en octubre del 2021, y pues realmente no hay muchas esperanzas de que vaya a haber un cambio de rumbo en la administración de la petrolera peruana. ¿Usted diría lo mismo, señor Gutiérrez? Mira, a ver, Hugo Chávez ha sido muy cuestionado porque tiene una actitud confrontacional, ¿no? A veces ha habido algunas críticas también en exceso, y sobre todo lo que ha desarrollado, pues él tendrá oportunidad de defenderse, ¿no? Porque son varios cuestionamientos los que ha tenido. Ahora, Fernando de la Torre es una persona formada en finanzas. Yo lo conozco, él estuvo en Petro Perú desde 2007, más o menos, hasta el 2012. Tiene experiencia en el sector, es un empresario universitario pacífico que ha estudiado en los Estados Unidos también especializaciones, y en el Perú ha trabajado en Interbank, y en Estados Unidos ha trabajado en California en la Buen Fargo, el Banco Buen Fargo. O sea, formación académica y experiencia lo tiene, no es una persona que esté ajena a la formación y a la experiencia. Yo creo que en este momento Petro Perú justamente necesita a alguien que esté especializado en finanzas, porque su tema central ahorita es conseguir la postergación de la presentación de los Estados auditados, por lo menos cinco meses más, hasta octubre de este año, que había el incumplimiento que originó a todos estos problemas que está viviendo ahora. Y eso significa negociar con los bancos que hicieron las colocaciones de los bonos por 3.000 millones de dólares, y por otro lado también con la agencia de crédito de exportación de España, que se llama CISI. Creo que Fernando tiene los pergaminos y la experiencia para conducir eso. El tema de Petro Perú, la recuperación de confianza, viene por el relevamiento del directorio. El directorio está ausente en todo esto, nadie conoce al presidente, nadie ubica a los directores. Creo que eso es un tema que tiene que resolver la Junta de Accionistas, que tengo entendido que se reunirá mañana. Ahí debe tomar una decisión sobre la ratificación o no del directorio. Si me preguntás, mi intersección es que yo creo que es necesario relevar al directorio. El directorio también. ¿Y en qué situación se encuentra financieramente la empresa? ¿Es verdad que está en un estado calamitoso, en un estado realmente crítico? No, a ver. Por supuesto que la deuda que ha tomado por el tema de refinería talar es alta. O sea, tiene una deuda de cerca de 4.600, 4.700 millones de dólares a 15 y 30 años de pago. En una parte son bonos, en otra parte es un crédito, 3.000 millones de dólares son bonos, 1.300 con la agencia de crédito de exportación española de Sfacese, y la diferencia son con otros bancos. Son deudas de largo plazo. La gran duda es que si con la refinería funcionando, que yo estimo que funcionará toda su capacidad, si terminan oportunamente este año la construcción de movilización de talara, si a partir del otro año, de más o menos hacia mediados, funcionará la refinería, con lo que recabe puede pagar la deuda. Eso genera muchas dudas. Pero en el corto plazo, este año tiene obligaciones que más o menos deben borrar los 160, 170 millones de dólares con los flujos de caja que pagan. No hay problema de insolvencia, al menos este año. Y eso que se comentaba que está quebrada, no, eso es falso. O sea, Petro Perú tiene una deuda de largo plazo grande, todavía tiene un patrimonio positivo de cerca de 2.000 millones de dólares. El tema es la deuda de largo plazo. Lo que ha ocurrido con la descalificación no tiene que ver con la situación crediticia, eso no ha sido evaluado todavía. Lo que se ha hecho es automáticamente desclasificarla por no haber cumplido y entregar oportunamente los estados financieros auditados. Ese es el problema hoy en día. ¿Qué significa que la auditora PwC no haya querido auditar, valga la redundancia, los estados contables de la empresa? Bueno, ahí hay un tema. Pricewaterhouse, que es el PwC, PricewaterhouseCoopers, que es la auditora. Es una auditora que viene trabajando con Petro Perú los últimos cinco años. Para contratar a una auditora, la encargada es la Contraloría. Entonces la administración anterior de Petro Perú en julio le comunicó a la Contraloría el primero de julio, le extendió las bases para el proceso de contratación. Y la Contraloría se demoraba hasta el 30 de noviembre para realizar un concurso. Y cuando ha convocado el concurso y se ha presentado ofertas en diciembre, resultó desierto. Y por qué resultó desierto, no por las preferencias o no de auditar a Petro Perú, sino que diciembre es demasiado tarde. Todas las auditoras ya tienen comprometidos con empresas que las han contratado para entregar a Estados Unidos financieros en marzo y abril del año siguiente. Entonces no es que no hayan querido. El tema es que luego de que se fracasó el concurso de la Contraloría, que lo hizo con cinco meses de retraso, la Contraloría tiene sus responsabilidades, hubo un trato directo entre Pricewaterhouse y Petro Perú, y ese trato directo se rompió en febrero de este año. Y en el trato directo había un gran problema que ha sido los plazos. O sea, Petro Perú necesitaba que le entregaran los estados habitados al 31 de mayo, que es el compromiso con los acreedores. Y de hecho, por la fecha que se estaba contratando extemporáneamente por la ventura de la Contraloría, no se iba a cumplir. Entre una de las causas ha sido eso. Entonces se rompió el contrato, perdón, la relación para firmar un contrato, y ahí vino inmediatamente la desclasificación, porque para las clasificadoras de riesgo, el no tener estado habitado es incumplir compromisos con los acreedores. Ahora la Contraloría ha lanzado un nuevo concurso, que supuestamente mañana se debería entregar sobres. Yo creo que esto también va a resultar desierto, porque en este momento, al igual que en diciembre, todos los auditores están corriendo para cumplir los compromisos que tienen con las diversas empresas para entregar el Estado de la declaración jurada de impuestos a la renta, de excelencia entre marzo y abril. Lo apropiado va a ser seguramente después del 15 de abril que el concurso se lleve a entrega de sobres y que, digamos, a fines de abril se tenga una empresa contratada. Esto va a llevar más o menos 4 o 5 meses, o sea, si estamos hablando del mes de abril, esto llegaría más o menos a septiembre, la entrega del Estado de Fenecero de esos auditores. Entonces lo que tiene que hacer Petro es prorrogar el compromiso. Las prórrogas que se pueden dar son 5 meses hasta el 31 de octubre. Para cumplir lo que tienen que hacer es en el máximo el 1 de mayo ya o una auditora trabajando. Por supuesto que el concurso de mañana, lo más probable es que sea desierto, no va a haber postores porque todos están entrando desocupados. Pero tienen que lanzar un concurso de esta manera que en la segunda quincena de abril puede encontrar una auditora y empiece el 1 de mayo. No es que no quiera, sino que cada día demora y la demora hace que ninguna pudiera cumplir los plazos que se exigían para entregar el 31 de mayo. Ahora, con respecto a la refinería de Talara, se hizo una inversión muy fuerte para poder reconstruirla, poder hacer otra. Realmente, fueron cerca de 5 mil millones de dólares. Usted me corregirá el dinero invertido. Sí, sí, sí. Al momento son cerca de 5 mil. Pero, ¿cuándo va a estar operativa? ¿Cuándo va a estar operativa y cuándo va a poder dar los resultados? O sea, Petro Perú le necesitamos 700 o 700 millones de dólares todavía para culminar los trabajos. ¿700 millones de dólares más? Sí, sí, por supuesto. ¿En qué? Hay penalidades por retrasos, que no es. Hay que recordar que esta administración entre en agosto. Estos retrasos se vienen arrastrando desde que se lanzó la construcción, desde que ha sido hacia mayo del 2014. Son un conjunto de retrasos ya heredados. Ahora le va a faltar, para pagarnos las penalidades por retrasos, la variación de precios que se han hecho en las últimas construcciones que han habido. Y eso yo estimo que debe ser 700, 800 millones de dólares. La nueva agencia general de Petro Perú tiene que anunciar las cifras que le faltan. Si consiguen esto, el momento va a ser difícil por el tema este de la desclasificación que han hecho. O le va a costar, en todo caso, más caro. Claro. Este financiamiento debería terminar a fines de este año, la construcción. Pero las pruebas de operación demoran aproximadamente 6 meses. Entonces yo estimo que la refinería, operando en toda su magnitud, va a ser más o menos a partir del 1 de julio del próximo año. Estos días, Petro Perú, una especie de... de hacer un juego de imágenes, va a lanzar unas unidades de producción. Pero eso no significa que la refinería está operando en toda esa extensión y con los beneficios que se esperan de la modernización. Claro. Es realmente esto simbólico que no tiene sentido de hacerlo. Yo... Quiero retroceder un poco... Bueno, demórense hasta junio el próximo año y terminen que estarán funcionando con los beneficios que supuestamente trae la modernización. Quiero retroceder un poco en el tema. ¿Es verdad que algunos bancos internacionales y locales le han cortado una línea de crédito por 1.500 millones de dólares a Petro Perú a partir de todo lo ocurrido últimamente con esta gerencia general que ha salido? Mira, o sea, yo no tengo noticias de eso. O sea, de hecho, Petro Perú tiene una deuda de corto plazo que siempre la tomaba, que volvía casi los 2.000 millones de dólares. Eso todos los años ocurre. Esos son créditos para importación de crudos y combustibles. Es muy probable que le recorten las líneas por lo que ha ocurrido. Va a tener que buscar otra alternativa de financiamiento que no dudo que la va a encontrar. Le va a costar más caro. Obvio. Conseguir dinero más o menos al 5%, seguramente le va a ser un par de puntos más y el costo financiero se va a elevar. No, no es una situación de que no lo conseguirá. Lo va a conseguir. El tema es que va a ser mucho más difícil porque la evaluación de las calificadoras no ha sido sobre su capacidad de pago. Eso es un tema aún pendiente. Lo que han hecho las calificadoras de riesgo es evaluar si han cumplido con el compromiso entre el Estado financiero solicitado. El Estado financiero de Petro Perú ya han sido entregados en febrero de este año a la supervivencia del mercado de valores. Y las cifras que tiene la empresa es que el año 2021 dejó 106 millones de dólares de utilidad. Las auditoras tendrán que confirmar esto. Lo que falta es auditar los Estados financieros ya elaborados. Ahora, yo me acuerdo, señor Gutiérrez, cuando el señor Ollanta Humala y Jorge Campodónico y algún sector ideológico de los medios y de la política peruana comenzaron a impulsar la construcción de una nueva refinería de Talara que es estratégico, que está bien que el Estado peruano recupere su capacidad de refinamiento. Son 100.000 barriles de petróleo que llegaría a refinar diariamente esta nueva refinería, algo nunca antes visto en el Perú. Pero muchos criticaban el alto costo que iba a tener. Y en ese momento, más o menos, unos años después, dos años después, surgió la posibilidad de que Repsol, una noticia que salió en los medios, de que Repsol pudiera vender la refinería La Pampilla. Y la refinería La Pampilla, incluso se la ofrecieron al Estado peruano, me acuerdo, y le dijeron, dame 500 millones de dólares por la refinería La Pampilla. ¿No hubiese sido mejor comprarse la Repsol antes de construir una nueva que después de casi siete años todavía no sigue funcionando? Y que, bueno, pues uno no sabe del todo cierto cómo es que va a estar el petróleo el próximo año. Y Perú es un país importador, casi el 85% del petróleo que consume el Perú, el Perú lo importa. O sea, o de repente hubiese sido otra, hubiésemos hecho otra cosa en vez de rehacer la refinería, ¿no? Bueno, a ver, primero, el proyecto empezó en el 2006. Yo me tenía a cargo del proyecto y dejé los, en los dos años que estuve en Petro Pedir, dejé todos los expedientes para la licitación que se llevó a cabo en el 2010. Entonces, yo me retiré en el 2008. O sea, son 16 años que lleva, ¿Pero qué? ¿No era Ollanta el que lo impulsó? El que lo impulsó fue Ollanta. No, 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 no. Ollanta Humana encontró la refinería licitada, la licitación se llevó a cabo en el 2010. En el 2010, o sea, esto es un, hay mucha mala información sobre esto. O sea, en esos años, del 2006 al 2010, sobre todo del 2006 al 2008, o sea, el mundo se dedicaba a hacer modernización de refinería. Entonces, los esquemas de los contratos eran contratar a una empresa que hiciera la ingeniería estimara con detalle el costo de construcción. Cuando le presentara un monto de costo de construcción, la empresa podría aceptar a ese que le hizo la ingeniería construirlo bajo el monto que proponía o hacer alguna reducción de la construcción. Ese tema era que había dos alternativas, había dos aipelos grandes de la construcción. Había una que era disminuir la cantidad de azufre a 50 partes por millón, en ese momento teníamos azufre a 3.000 partes por millón en el petróleo diésel. Era un mandato obligatorio que se había establecido por ley en el año 2005. Eso había que hacerlo de todas maneras. Petro Perú y Rexol. Y el segundo item era cambiar la configuración, o sea, configuración es el sinónimo de diseño, de tal manera que pudiera procesar crudos de baja calidad y bajo precio y sacar combustibles de alta calidad. Ese era el segundo item. Es lo que cuesta más. Entonces, cuando presentan el monto en el año 2014, en el gobierno ya de Humala y esto se venía trabajando desde el 2010, cuando presentan el monto, yo creo que lo más correcto hubiera sido tomar solamente la alternativa de eliminar el azufre. Cosa que hizo Rexol. Rexol se ha gastado cerca de 300 millones de dólares en disminuir el azufre en gasolinas y diésel. Y Petro Perú tomó las dos opciones, que eso sí fue una decisión política. Disminuir el azufre y modernizarla para procesar crudos de baja calidad y sacar combustible de alta calidad. Eso fue lo que disparó los precios. Esa decisión fue política, más que una decisión económica. Así es. Sí, sí. A esos momentos, lo que se había estimado que en extremo podía llegar a 2.600 millones de dólares, a esos momentos ya valía 4.000 millones. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, luego ya en el derroteo, los retrasos y las cosas lo han llevado a los 5.000 actuales y es muy probable que con las revalorizaciones de precios que han hecho los contratistas, se necesiten unos 800 más. Ese más o menos es el derroteo de esto, ¿no? Señor Gutiérrez. La gran oportunidad de la decisión del 2014 de decir algo solamente un item que era de sulfurizar, de minivir azufre y no hacer también la parte de modernización que costaba demasiado. Así es, señor. Fue el error. Señor Gutiérrez. Es la gran duda que está arrastrando. Señor Gutiérrez, nos ha quedado muy claro, la verdad es que le agradecemos muchísimo su tiempo compartido acá en Hora Libre. Lo invitamos a que más adelante pueda seguir participando con nosotros. Con gusto, con gusto. Muy amable, gracias. Gracias, chao. Ok, muchísimas gracias. Ha sido el expresidente de Petro Perú, César Gutiérrez. Y ahora nosotros vamos a llegar al final del programa. La verdad es que les agradecemos que estén del otro lado. Ya saben, todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, Hora Libre. Hasta mañana. Gracias.